Nosotros somos productores de flores para cortes, ya bastantes años ya que trabajamos y hacemos flores de cortes para comercialización, digamos. La producción de flores que hacemos tenemos en variedades, un poco más nos especializamos en rosas, gisófilas, claveles, crisantemos en variedades, después hacemos algo de estatis, es siempre viva. Y el tema de comercialización, acá nosotros lo producimos y lo vendemos acá nomás, a Puerta de Rasdrojo, como se dice. Estamos ya en el rubro más o menos 20 años, 28 años, así que ya tenemos mucha experiencia en esto. Y lo hacemos en fechas estratégicas, digamos, para poder negociarlas, digamos. Yo lo veo con mucha expectativa, porque el pequeño productor prácticamente era aislado en un momento. Y bueno, es bueno esto porque nos está ayudando, nos capacitan por ahí. Y eso es muy bueno, porque en un futuro más podemos emprender otros proyectos, hacer otras cosas para mejorar la producción. Y ahí se está viendo hoy en día gente que produce frutilla, que produce verdura también, que están teniendo más rendimiento, digamos. El tema de los ríos por goteo, es muy importante eso, aprovechar al máximo el agua. Hoy en día es un problema por ahí en tiempos de calor para acá, para la zona. Hoy en día es un problema.